y estamos en la casa señores de la música urbana conexión urbana en la parte semifinal de este contenido y este programa en el día de hoy que resta muchas informaciones que pasó con edwin veo como que tuvo un problema con conexión allá crivela sí sí a lo que edwin va solucionando su problemita pues entonces nosotros iniciamos el programa para no durar tanto en una pausa comercial luís mira sigue ayer tú sabes que estábamos destacando lo que es los versus y nada más y nada menos que el merenguero peter de la rosa mejor conocido como mega el fuerte en la calle hostea en sus redes sociales de que él puede o sea que él está dispuesto a hacer un versus con uno de los colegas del mambo callejero o merengue urbano sí entonces cuánto considera que sería el contrincante perfecto para omega pues o sea que omega tiene un repertorio bastante amplio luis te lo fuiste de audio luis no 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 te estamos escuchando a ver qué sucedió ahí no te fuiste no se escucha luis no se escucha bueno a lo que luis retoma el audio nuevamente uno y ahora si dale dale ahí dale ahí luis ok éste decía que omega directamente como todos los exponentes se identifica con una figura que en su momento también fue rival musical o rival en base a la imagen que cada quien representaba y el sujeto oro 24 si uno puede poner porque no están de tiempo son como tú poner a jordan y a lebron james cara a cara porque pertenecen a un ritmo pero son el mismo tiempo hay mucha gente que hace la comparativa de alahazay omega y no creo que sea la prudente la que yo sí sé que es la más fuerte es la de omega y sujeto que son artistas que ya tienen data de que desde sus inicios arrancaron prácticamente el mambo violento en el mismo año la misma generación y sólo que pueden aparear más una conversación o un versus mira con el respeto que se merece a la casa tiene razón sí porque sujeto y omega si a repertorio vamos y a tiempo pues ellos saldrían en un versus porque por ejemplo no se podría hacer un versus con alahazay porque entonces estaría el caso de 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 música ese editorio alahazay tiene un repertorio bastante amplio pero en comparación en comparación con omega omega tiene más éxitos pero se podría llegar a un a un acuerdo por ejemplo el 2020 1515 por ejemplo y ahí si se puede hacer entre alahazay y omega claro ojo no se le está quitando mérito a ninguno de ellos porque cada uno de ellos tiene porque ahorita comienzan a hablar y a decir que no que estamos hablando mal de alahazay no porque hay que estar claro omega tiene más tiempo que alahazay y por ende tiene que tener más éxitos y más valos verdad que sí pero entonces si se por ejemplo aquí dice creo que dice ahí el post que él quiere cinco exponentes si él quiere que él quiere cinco exponentes como como puesto en una hora cada uno de ellos puso mis hijos es aquí su padre mentor atención alahazay tito swing julian oloduro silvio mora el cata como no pueden juntos uno por uno en un live corrido una hora cada uno de ustedes digan ustedes mi gente taguea a los oye a tague a los cadáveres que se la daré era que le daré el aliento de vida con mucho respeto y ética el el repertorio no caben omega live reto con 1500 comentarios lo hacemos ya tú sabes o sea que él no mencionó sujeto es la más mencionó claro que no no mencionó alazay sujeto tito swing julian oro duro silvio mora y el cata como que si es falta de respeto angie como que si tito swing todavía existe pero se entiende porque que año no sigue no sigue ese tipo de música pero angie pero angie vamos a preguntarle y fuera del área como vamos como quiera a dar su respuesta cuál fue la única última ocasión que te escuchaste tito swing a ver si te recuerdas de él el volón ahora en su momento tito swing había que darle su banda no claro claro igual que a la half cup porque tú sabes que cada artista le lleva su tiempo su tiempo tienen ellos que aprovecharlo aunque no estamos diciendo que son malos no 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 sino es que cada artista tiene su tiempo y tiene que aprovecharlo porque no va a estar ahí arriba 20 años yo lo que considero luis y edwin es que el maestro está como abusando de 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 su poder se podría decir verdad porque el maestro está bien el maestro tiene un repertorio bastante amplio pero como él va a decir de que yo reto